Música Mis primeras palabras, querida Ana, deben ser para darte la bienvenida a tu tierra, a Castilla y León y a Valladolid y agradecerte que hayas tenido la deferencia de dedicarnos esta mañana y visitarnos específicamente para la firma de este convenio. Acabamos de firmar el convenio de colaboración entre el Gobierno de España y la Junta para la ejecución en nuestra comunidad del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Vivienda, la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y Renovación Urbanas, que tiene un periodo de previsión y vigencia 2013-2016 y que, como mucho mejor que yo, explicará después la ministra, obedece a una filosofía y a una inteligencia muy basada en las necesidades y especialmente en las necesidades sobrevenidas como consecuencia de la crisis económica tan prolongada, cuyos efectos seguimos sufriendo y, por tanto, en la necesidad impulsada por el Gobierno de la Nación y también por las comunidades autónomas de desarrollar una nueva política de vivienda. Una política de vivienda que nos permita cubrir dos objetivos fundamentales, como son, en primer lugar, y esto es siempre una obligación y lo es desde el punto de vista constitucional, hacer efectivo el derecho de todos los ciudadanos al acceso y disfrute de una vivienda digna y adecuada, y, en segundo lugar, en momentos de dificultad económica y social, especialmente necesitados en el sector de la construcción de alternativas, contribuir a la generación de actividad económica, de crecimiento económico y lo que es más trascendental de empleo. Vuelvo a decir, lo recordará perfectamente la ministra, pero de aquellos planes estatales y autonómicos de vivienda, cuya política iba fundamentalmente dirigida al acceso a través de la propiedad y también al crecimiento o a la producción de un volumen creciente de nuevas viviendas, hemos pasado, en momentos de prolongada crisis económica, a un gran stock de viviendas sin vender, de viviendas vacías, a una paralización de la actividad del sector y a unas mayores dificultades de mayores sectores sociales para el acceso a ese bien público familiar fundamental que es la vivienda. De lo que nacen esas dos bases de la nueva política de vivienda que compartimos y del que quiere ser un ejemplo y una suma de esfuerzos este convenio y que son el fomento del alquiler y la rehabilitación y generación urbana. Dos grandes ejes que se han impulsado a través de normas estatales y autonómicas muy importantes, muy significativas. En el ámbito de la comunidad autónoma recordemos la ley de medidas urgentes en materia de vivienda de diciembre del año 2013 o el proyecto de ley de medidas de rehabilitación, regeneración y renovación urbana que se está actualmente debatiendo en las Cortes y que, presidenta, figurará sin duda en el orden del día del próximo Pleno. Y ejes y filosofía que coinciden también con los planteamientos, ministra, que en Castilla y León hemos sido capaces de pactar en el ámbito del diálogo social con los agentes sociales, sindicales y empresariales, económicos, a quienes yo quiero agradecer también esta mañana su presencia, con quienes suscribimos un importante acuerdo de diálogo social el 29 de enero de este mismo año 2014, que también, en buena parte, a través de este convenio vamos a ser capaces de materializar, de ejecutar, de dotar de respaldo presupuestario, de acciones y de programas concretos. Estamos hablando en el ámbito exclusivo de este convenio, no exclusivamente del plan, como tú muy bien nos explicarás posteriormente, de una inversión cofinanciada en Castilla y León superior a los 56,5 millones de euros, de los que el Ministerio de Fomento, el Gobierno de la Nación, va a aportar cerca de 43,5 y la Junta de Castilla y León aportará más de los 13 millones de euros restantes. Esto, simplemente a efectos estadísticos, presupuestarios, financieros, cuantitativos, determina que la nuestra sea la quinta comunidad receptora de mayor porcentaje, entre las, supongo, 17 con las que se impulsa este plan, y que, a su vez, se distribuya en dos ejes fundamentales de trabajo, a los cuales ya me he referido anteriormente, puesto que, de los 56,5 millones de euros del convenio, se van a destinar casi 18,9 millones al fomento del alquiler y más de 37,6 a medidas de rehabilitación y regeneración urbana. ¿Por qué alquiler, por una parte, y rehabilitación y regeneración urbana, por otra? Pues bien, estamos viviendo en un país donde, por la vieja cultura o sentimiento de la propiedad privada, la vivienda en alquiler representa tan solo el 17%, creo, según el dato que me facilitan, del total de las viviendas familiares, frente al 38% de media europea. Y, al mismo tiempo, todos somos conscientes, incluso en nuestra propia experiencia, cómo el apoyo al alquiler es, por una parte, la vía idónea para favorecer una salida práctica al stock de viviendas desocupadas, pero también constituye, sin duda alguna, desde un punto de vista social, una fórmula para facilitar el acceso a la vivienda a los sectores de población más vulnerables, de menores niveles de renta. Eso en cuanto al fomento del alquiler. Y, en cuanto al eje relacionado con la rehabilitación y la regeneración urbana, yo creo que este es de especial importancia desde tres puntos de vista. El primero, el de la calidad y la confortabilidad. Estamos hablando de edificios y de viviendas más seguros y más cómodos. El segundo, no lo olvidemos incluso en momentos de dificultad, el de la sostenibilidad medioambiental. Hablamos de edificios más eficientes energéticamente. Y, por tanto, estamos hablando también de un modelo diferente de crecimiento. Y el último, evidente, el de la reactivación económica, en la medida en que constituye una alternativa que genera oportunidades y reactivación al sector de la construcción, que, como todos sabemos, ha sido, desde el punto de vista de la actividad y del empleo, uno de los más castigados por la crisis. Pues bien, estos dos grandes ejes de alquiler y de rehabilitación y regeneración urbana, a su vez, se van a desarrollar en seis programas muy concretitos. Yo me imagino que en la nota de prensa que les habrán facilitado estarán muy detallados. En materia de alquiler, hablamos, por una parte, de la ayuda individual o familiar al alquiler de la vivienda, dirigida a ciudadanos con menores niveles de renta, dentro de los cuales tendrán, además, preferencia los afectados en procedimientos de desahucio, para dar una respuesta también a una situación de alarma social ampliada por los efectos de la crisis. Y, en segundo lugar, como un complemento de lo anterior y como un esfuerzo por parte de las Administraciones públicas, el fomento del parque público de vivienda en alquiler. Y dentro del eje de rehabilitación y regeneración urbana, hablamos del fomento a la rehabilitación edificatoria, el fomento de la regeneración y la renovación conjunta urbanas, el apoyo a la implantación del, ya establecido por ley estatal, informe de evaluación de edificios, y el fomento de ciudades sostenibles y competitivas. Junto con todas las previsiones, con los ejes y con los programas, junto con esa cantidad presupuestada, hay también una previsión de resultados en el convenio que acabamos de formalizar. Estimamos que el mismo va a financiar en su tiempo de vigencia la realización de casi 16.700 actuaciones en materia de vivienda y urbanismo en Castilla y León, de las que 8.800 lo serán en el eje del fomento del alquiler y casi 7.900 en el eje de rehabilitación y regeneración. Un eje en el que los propios expertos del Ministerio tienen un cálculo de la actividad y, por tanto, de la inversión inducida que genera este primer paso de inversión pública. De tal manera que, teniendo en cuenta esos parámetros, que son los de que por cada 1.000 euros de ayuda directa en rehabilitación se genera una inversión productiva de 3.300 euros y el de que por cada millón de euros invertidos en rehabilitación se generan 56 puestos de trabajo, entendemos y estimamos una inversión inducida en el eje de rehabilitación, en esas áreas, en torno a 74 millones de euros, lo que además podría generar, y esto es muy importante, 2.100 puestos de trabajo en estos tres años en Castilla y León. En conclusión, ministra, que me he alargado excesivamente, con la firma de este convenio te volvemos a agradecer tu presencia esta mañana en Valladolid y también la firma del mismo, el Gobierno y la Junta sumamos esfuerzos para hacer realidad una nueva política de vivienda que se adapte al actual contexto y dirigida a dos grandes objetivos. Dar respuesta al derecho constitucional de todos a disfrutar de una vivienda digna y en especial el derecho de las personas con más dificultades y contribuir a través de esta acción pública y a través del sector de la construcción a dinamizar la economía y el empleo. De este modo encuentran también desarrollo los dos grandes ejes de la política de vivienda que estamos impulsando en Castilla y León y que además, lo reitero con orgullo, hemos pactado en el ámbito del diálogo social y que son el fomento del alquiler y la apuesta por la rehabilitación y la regeneración. Perdona si me he extendido y muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, señoras y señores. Señor presidente, señor consejero, señora presidenta de las Cortes, queridos diputados y senadores, señores representantes de los agentes sociales, señor director general de la vivienda, querido delegado del Gobierno, estamos aquí en tu casa. Muchas gracias a los medios de comunicación y muchas gracias a todos por esta presencia en este acto. Un acto que, como muy bien ha explicado el presidente Herrera, es un acto de firma de un convenio que creo que es muy importante para uno de los objetivos que perseguimos las personas que tenemos responsabilidad en la vida pública, que es mejorar la vida de los ciudadanos, mejorar su calidad de vida. Y la calidad de vida está unida, como todos saben, a la calidad de la vivienda donde cada uno de nosotros residimos. Y por eso, cuando llegamos al Gobierno, el Gobierno del presidente Rajoy, uno de los objetivos que propuse al Gobierno fue el cambiar la política de vivienda en nuestro país. Y ese cambio en la política está empezando ya a dar algunos frutos. Y fruto de ese cambio de política estamos hoy aquí firmando también este convenio. ¿Y cuál es ese cambio, el cambio en la política de vivienda? Pues que España tenía, solo hace falta hacer un diagnóstico, tenía un problema estructural. Tenía muchas viviendas, muchas viviendas vacías, de nueva construcción, algunas no de nueva construcción. Tenía un problema en el mercado del alquiler. Tenemos el índice del alquiler más bajo de Europa, prácticamente. Había viviendas, pero había inseguridad y había personas que no alquilaban las viviendas, aunque tuvieran una vivienda para alquilar. E hicimos también un análisis de por qué España tenía menos rehabilitación y regeneración urbana que tienen otros países, como por ejemplo Alemania, y cuántos puestos de trabajo se generaban en este sector. Y a la vez analizamos que tenemos en España, como bien sabes, presidente, más de 5 millones de viviendas que tienen más de 50 años de antigüedad. Y en esas viviendas, en muchos casos, viven personas mayores. Y cada vez, aquí lo sabemos bien, en Castilla y León, hay más personas que llegan a mayores. Y justamente esa gente es la que no tiene ascensor, la que tiene dificultad, que no tiene aislamiento térmico para el calor y para el frío. Y ese fue el cambio. Hicimos dos leyes que creo que son importantes, la Ley de Rehabilitación y Regeneración Urbana, como señalaba el presidente, y la Ley de Reforma del Mercado del Alquiler, para dar equilibrio de derechos y, sobre todo, para generar que haya seguridad jurídica en el entorno del alquiler. Y también aprobamos el Plan Estatal de Vivienda, que es un plan que es de más de 2.000 millones, 2.100 y pico millones de euros. Y este plan lo que genera y lo que va a generar, sobre todo, es mejoras para que las personas tengan accesibilidad a la vivienda. Y este plan, en Castilla y León, se concreta en unas cifras que ha dado ya el presidente y que yo, si me permite el presidente, pues voy a añadir algún detalle más para no aburrirles a ustedes. Las ayudas para rehabilitación, en total, en toda España, van a llegar a 50.000 viviendas. Y los puestos de trabajo que se van a crear en el conjunto del país van a ser más de 36.000 puestos de trabajo. Muchos de esos puestos de trabajo, como se ha explicado, serán aquí, en Castilla y León. ¿Y a quién van destinadas las ayudas? Pues hay seis programas a todas aquellas personas para acceder y, sobre todo, a las personas que tienen menos recursos. Y para ello, en alquiler, hay una cosa muy importante, que es que se tiene en cuenta, lógicamente, la unidad familiar. nos encontramos con que había un programa que llegaba a una gente, pero otras personas con menos nivel de renta no tenían acceso. ¿Por qué? Porque si una persona, son tres en una casa y solamente trabaja uno, se supone que ese salario es el que tiene que ser para vivir, para la vivienda, para la alimentación y para subsistir todos. no se tenía en cuenta y, por lo tanto, había familias que, teniendo un nivel de renta por persona más bajo, no accedían. O también nos encontramos con que se estaban dando ayudas a personas que tenían un alquiler muy alto. Por ejemplo, personas que tenían un alquiler de mil y pico euros al mes. Y lo primero que te dice el sentido común es que quien necesita dinero cuando alquila no es precisamente el que alquila una vivienda carísima, sino que es quien tiene un nivel de renta más bajo. Quien tiene un nivel de renta más bajo pues no alquila si me lo permiten una vivienda de mil ochocientos euros al mes porque no le llegaría el sueldo para pagar la vivienda. Bien, todo es puro sentido común, como ve, y es reconducir el dinero público a las personas que más lo necesitan. Y por eso, hoy firmamos este acuerdo que es muy importante. Ha hablado el presidente de los datos y de las cifras que son también muy importantes. Yo quiero añadirle algún comentario más. En total, en Castilla y León, además de lo que hoy firmamos aquí, lo que firmamos hoy aquí es para precisamente el alquiler y la regeneración y rehabilitación. Además de eso, hay 56 millones de euros que estamos destinando en Castilla y León y los vamos a destinar a lo largo de los años de vigencia del plan que se lo damos directamente a las familias para la subsidiación de préstamos hipotecarios hasta la finalización del plan y estos son 56,17 millones de euros. Por lo tanto, estamos hablando en total en estos años de vigencia del plan presidente de 116 millones de euros. Para ser más exactos, 115 millones, 914.753 euros, que es a lo que asciende el plan de vivienda para Castilla y León. Esas ayudas de la subsidiación las reciben las familias a través del banco. Es decir, nosotros le damos, le hacemos la transferencia al banco y cuando van a pagar la hipoteca, para que nos entendamos, pues en vez de pagar lo que tienen que pagar, pagan bastante menos. Por lo tanto, estamos hablando de 116 millones de euros. Una inversión pública total, muy importante, a la que se une, como ha dicho bien el presidente, más de 13 millones que aporta también la Junta para ayudar a cofinanciar este importante plan. Vamos a llegar a muchas familias, tanto en ayuda al alquiler como en préstamos para rehabilitación y vamos a hacer también movilización de la inversión privada, esa inversión de más de 78 millones de euros y sobre todo la creación de más de 2.200 puestos de trabajo. Por lo tanto, estamos apostando, presidente, por lo que es la política, uno de los claves de la política tanto del gobierno, si me permites, de la Junta, de tu gobierno como del gobierno del presidente Rajoy, que es la generación de empleo y riqueza en España, que es el elemento clave para salir definitivamente de la crisis. Tenemos datos, ya saben que cuando se habla de datos macroeconómicos la gente entiende que eso no lo entiende nadie, entienden que no entienden, pero yo creo que hay una cosa muy importante que todos entendemos bien y es, acabamos de conocer los datos del PIB que ha crecido, como saben, un 0,6 el segundo trimestre y una variación interanual de un 1 y pico y lo que la gente entiende es el empleo y es que se está recuperando el empleo, eso es lo más importante y nosotros lo que pretendemos con este plan que hemos firmado y yo agradezco mucho al presidente el que él está involucrado directamente en la firma de este convenio y ha querido ser él el que firme el convenio, gracias presidente, porque con ello se consiguen dos objetivos, el objetivo constitucional de el acceso de las personas a la vivienda, de los ciudadanos de Castilla y León, el acceso para la gente que lo está pasando peor, que más lo necesita y el segundo objetivo que es generar empleo en este entorno que es la rehabilitación de viviendas y en esta comunidad además ayudando a las personas mayores que creo que es también pues una obligación que tenemos los que somos un poco más jóvenes es ayudar a esas personas que lo han dado todo y que ahora le tenemos que devolver la mejor calidad de vida en sanidad, en servicios sociales y también en vivienda. Muchas gracias, presidente.